Buenas tardes amigos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram y de la página de YouTube Sergio Coronado y del periódico El Perudo de Tamaulipas que es un verdadero periodismo a nivel mundial. Quiero agradecer a todos mis amigos, a mis amigos políticos, a mis amigos alcaldes, a mis amigos de los tres niveles de gobierno, municipio, estado y federación y a todos aquellos que me han dado una atención por el onceavo aniversario del periódico El Perudo de Tamaulipas que es un verdadero periodismo a nivel mundial. Once años de sacrificio, once años de mucho trabajo, de mucho sacrificio. Sabemos que estamos pasando por un momento muy difícil la pandemia del COVID-19 en el cual se han reducido muchos trabajos que se han echado para abajo. Muchos adversarios durante el presente año que no se pudieron llevar a cabo debido a esta contingencia humanitaria que estamos viviendo. Y también para decirle a aquellos que todavía no le envían alguna atención a la carjeta política rural, que el día miércoles 9 de diciembre estamos cumpliendo mi esposa y un servidor 25 años de casados. Llegamos a las bodas del mar. Ya mis hijos ya totalmente somos profesionistas, ya son hombres bien y derechos, los cuales ya ellos prácticamente ya están terminando diferentes carreras en el ámbito de lo que me gustaría para tener una cuestión política y una cuestión de mercado. Me siento agradecido por las primas atenciones que me ha brindado la gente de Burgos, a Jorge Lezar Galván García, a Pedro Galván García, director de obras públicas, a la alcaldesa de Cuyas, Cameripas, a la señora Olarí Hernández Barrientos, a su señor esposo, el exalcalde, Ediberto Rivera Cantú, un gran conocedor de la problemática ahí en el municipio de Cuyas, Cameripas, y un gran político ahí en ese municipio. Y también quiero agradecer a mi hermana, la profesora Luz María Coronado Medrano, que ella está ahorita, ya toda su vida será pasado ya en el Estado de México, hay un lugar que se llama Elegido, el Durazno, del municipio de Valle de Bravo. Desde aquí, desde la capital del Estado, les envío un cordial saludo a todos mis amigos de los 43 municipios de Tamaulipas y a los 32 estados de mi hermana República Mexicana. Que pasen un excelente viernes y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora y por el mismo canal, la cajeta Política Rural para el Mundo.